Hay noches que no concilio el sueño, hay días que no te veo Pero sé que estás aquí junto a mí Hay lunas rotas, hay atardeceres, hay despertares, hay despertares que huelen a ti El silencio acompaña mi alma, los susurros encienden mi calma Tengo tanta sed de ti, yo de ti Un ángel vino a verme y me abrazó tan fuerte que Que la vida es más vida contigo Eres parte de mí, te respiro sin fin Me salvaste, yo andaba perdido Dime cómo devuelvo este amor Tu sonrisa regala infinitos Eres parte de mí, te respiro sin fin Me salvaste, yo andaba perdido Dime cómo devuelvo este amor Corazones valientes Las mañanas no saben amargas Acaricias mi cuerpo sin pausar Digo adiós a lo que fui, lo que fui Un ángel vino a verme y me abrazó tan fuerte que Que la vida es más vida contigo Eres parte de mí, te respiro sin fin Me salvaste, yo andaba perdido Ahora cómo devuelvo este amor Tu sonrisa regala infinitos Eres parte de mí, te respiro sin fin Me salvaste, yo andaba perdido Dime cómo devuelvo este amor Corazones valientes De ti'REânArs valientes Yres parte de mí, te respiro sin fin Yres parte de mí, te respiro sin fin B Mirớt, yo andaba perdido De ti — ves parte de mí, te respiro sin fin Gracias.